Hola, yo soy Roberto García y estamos en el Colegio Mineral del Teniente y estamos con Tanza Suazo y Valentina Insusa. El día de hoy nuestros compañeros retiran el CIMSE. Vamos a ver la nota. ¿Qué es el CIMSE? CIMSE es la evaluación de aprendizaje que aborda el logro de los contenidos y habilidades del currículo vigente en diferentes asignaturas y áreas de aprendizaje y que se aplica a todos los estudiantes del país que cursan los niveles evaluados. Integra además los cuestionarios de calidad y contexto respondidos por estudiantes, docentes, padres y apoderados que recogen información del entorno escolar y familiar de los estudiantes con el objeto de contextualizar los resultados obtenidos por las diferentes pruebas. ¿Qué evalúa el CIMSE? Bueno, el CIMSE en matemáticas evalúa los objetivos de aprendizaje del currículum para cuartos básicos, pero también hay contenidos anteriores que se han trabajado antes. La evaluación del CIMSE está en realidad preparada en base a los estándares de aprendizaje que ha determinado el ministerio. ¿Cuánto tiempo se preparó para el CIMSE a los estudiantes? Bueno, tuvimos una preparación de todo un año. Todo un año porque durante este periodo hemos trabajado con los niños ensayos CIMSE. En total en matemáticas trabajamos con siete ensayos. Además de eso, en cada clase se trabajó con ciertos tipos de preguntas, con el estilo de preguntas de CIMSE. Y era necesario porque además de preparar los contenidos, es necesario que los alumnos estén preparados para la forma en la que el CIMSE pregunta y para la forma en la que las preguntas son planteadas. ¿Qué estrategias se trabajan dentro de la sala de clases? Bueno, en la sala de clases trabajamos diversas estrategias. El CIMSE evalúa diferentes tipos de contenidos y diferentes ejes. Y para cada uno de ellos hay estrategias distintas. ¿Los estudiantes presentan algún tipo de compromiso para el CIMSE? Bueno, desde luego que sí. Sin embargo, no ha sido sencillo. Hemos tenido que motivar porque el CIMSE tiene una carga de presión. Estamos todo el año hablando acerca de eso. Y entonces para algunos alumnos hay mucha expectativa y tal vez eso les pone nerviosos. Entonces hemos trabajado tratando de hacer esto más amable para los alumnos. Motivando además que a través del CIMSE ellos están representando al colegio. Que el resultado que obtienen es un resultado de curso, no solo algo individual. Y es también un resultado del establecimiento. Hemos tratado de trabajar esa parte motivacional. Y hemos visto de parte de ellos ese compromiso. ¿Cuáles son las expectativas que tienen los CIMSE de cuartos básicos? Hola, buenos días. Mira, las expectativas que nosotros como docentes y como colegio tenemos de nuestros alumnos son las mejores. Porque yo confío en ellos, confío en sus habilidades que tienen muchas. Por lo tanto, hemos trabajado bastante en muchos ámbitos. Tanto académicos como en el ámbito valórico. Reforzando su autoestima. Por lo tanto, mis expectativas son muchas y muy buenas. ¿Para qué se ven los resultados de la evaluación CIMSE? Bueno, el CIMSE es un sistema de la medición en la calidad de los aprendizajes. ¿Cuál es el propósito? El propósito es tener una estadística de cómo los alumnos en Chile han evolucionado en sus aprendizajes. Porque en cuarto básico se mide todo lo que los alumnos han aprendido en primero, segundo, tercero y en cuarto básico. ¿Qué representa el CIMSE para el colegio? Bueno, para nuestro colegio el CIMSE representa un gran desafío. Es una radiografía de cómo está nuestro establecimiento en cuanto a los logros de los objetivos. Si se han cumplido todos los objetivos. Si nuestros alumnos han cumplido con todas las habilidades que se necesitan para rendir este tipo de evaluación. Esa fue la nota del día de hoy. Le deseamos la mayor de la suerte a nuestros compañeros. Y nos vemos la próxima semana.